Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hace unos días nos enteramos de la noticia de otra versión que se estrena en diciembre de Charlie y la fábrica de chocolate basada en las novelas o en la novela de Roudal. La versión de 2023 estará dirigida por Polkin y protagonizada por Timothée Chamalet. El caso es que ha habido dos versiones anteriores. Una, la de Mel Stewart, protagonizada por Jim Builder, ese gran actor y esa gran persona que hizo una versión bastante curiosa, en un tono más bien musical. Y por último nos queda quizá la más conocida de todas, la versión de 2005 de Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolate protagonizada por Johnny Depp. Aquí en nuestros micrófonos tenemos a Javier que ha leído ese libro y que lo ha disfrutado mucho. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te ha parecido el libro? Chulo, divertido. ¿Y por qué lo recomendarías a los niños? Porque es muy divertido y dan ganas de comerse las chuches y todo. ¿Y de qué va esta historia? ¿Qué es lo que cuenta? Pues de que una familia es pobre. Entonces un niño se encuentra un billete. Y entonces va a comprar dos chocolatinas, le da ganas de otra y entonces... ¿Qué es lo que encuentra allí? Una chocolatina de una entrada de la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Y al abuelo le encantaba Willy Wonka, así que le acompaña para ir con él al palacio de Willy Wonka. Y allí hay cuatro niños más y todos se enfrentan a una especie de concurso muy peculiar, ¿no? Sí, y el ganador es Charlie. Y hay algunos de ellos que son muy glotones y por eso caen en las trampas de Billy. Sí. ¿Tú has podido ver la película que se ha hecho sobre ese personaje? La de 2005, la de Johnny Depp. ¿Y qué te parece esa película? Divertida, ya te lo he dicho hace rato. Me gustaría que me dijeras cuál es la escena más divertida, con la que más disfrutaste cuando viste la peli. Pues que uno de los niños se va por un tubo de chocolate. ¿Desaparece? Sí. ¿Y tú cómo te sentirías si esto te pasase a ti? Angustiado. Bueno, pues con esto despedimos a todos nuestros oyentes y te damos las gracias a ti, Javier, por haberos contado la historia y el argumento de ese precioso libro. Bueno, y mientras escuchamos los primeros compases de la canción favorita del personaje, Billy Bonka, Billy Billy Bonka, Javier se despide de nosotros. Adiós.